El caro, emblemática montaña de Tarragona y montaña más alta de esta provincia, fue la tarde del pasado sábado, el punto de referencia del kilómetro vertical Ruquetas, décima edición de este kilómetro vertical, que este año, al igual que en la temporada pasada, era puntuable para la Copa de España de Carreras Verticales FEDME GP NutriSport. Durante la mañana del sábado, las corredoras y corredores pudieron acercarse al polideportivo para recoger su dorsal y asistir también a la expo del décimo aniversario de la prueba. A las 3 de la tarde se realizó el briefing correspondiente para transmitir a todos los participantes toda aquella información necesaria sobre la carrera y a las 4 y media se dio la salida a los primeros corredores. Los últimos en ponerse en acción fueron los a priori 3 favoritos para el triunfo, Agustín Rock de la Ema Chacuca, Martín Álvarez Espinar de Piloña Deporte y Miquel Beunza del CCM Churregui. Lo hicieron a partir de las 6 y 11 con 30 segundos de diferencia entre ellos. Finalmente fueron 178 los corremontes con licencia FEDME que se atrevieron a conquistar la cumbre del caro a todo lo que daba sus piernas y también el corazón. Los que mejor versión de sí mismos sacaron y pudieron ser los más rápidos de esta segunda prueba puntuable para la Copa de España de Carreras Verticales FEDME GP NutriSport fueron Miquel Beunza e Ingrid Ruiz con un tiempo de 56 minutos 26 segundos y 1 hora 6 minutos 49 segundos respectivamente. El podio masculino lo completaron Martín Álvarez Espinar y Albert Ferrer. Pues bueno, sabía que era un kilómetro vertical muy largo de mucha distancia, luego aparte mucho calor hoy y eso, he intentado salir sin ir muy a lo loco para que no me pasara factura al final, intentar ir regulando un poco dentro de lo que se cabe, que al final en un vertical vas todo de rato a tope y bueno, así ha sido, he podido al final arriba del todo poder apretar y eso, teniendo la referencia del que iba delante mía, que iba muy fuerte, pues eso, he podido apretar y llegar bastante bien arriba. Entre las féminas y pese a lo abierta que estaba esta categoría, exhibición de Ingrid Ruiz de la EMA Chacuca, que con un tiempo de 1 hora 6 minutos 49 segundos fue casi 2 minutos y medio superior a Nuria Gil del CE La Areña. Llegó a meta con casi 5 minutos de diferencia sobre Silvia Lara de la Federación Andaluza. Pues la verdad es que estoy muy contenta porque, bueno, el recorrido es espectacular. Es muy bonito. La primera parte es muy dura, pero luego a partir del kilómetro 3 o así te deja trotar bastante y la verdad que sube, baja, es un kilómetro vertical entretenido, no es un kilómetro vertical y punto. Y estoy contenta porque me he encontrado bastante bien. He podido apretar a partir del kilómetro 3, así que súper contenta. Tras esta segunda prueba de la Copa de España de carreras verticales FEDME-GP Nutrisport, Miquel Beunza, del Surregui Interesport Irabia e Ingrid Ruiz de la EMA Chacuca se colocan como líderes provisionales del campeonato. Una vez finalizada la carrera, los atletas volvieron hacia el pabellón donde los organizadores del trail Roquetas tenían preparada la cena para todos los participantes y también la entrega de premios. Tras su estreno en el kilómetro vertical de Arredondo y la continuidad de este kilómetro vertical Roquetas, ahora el circuito de verticales que organiza la Federación de Montaña FEDME seguirá el próximo 7 de julio con el kilómetro vertical Sierra Nevada en Granada. Allí espera una carrera exigente donde las haya con 4,8 kilómetros y 1.050 metros de desnivel positivo, pero con la particularidad que la salida se dará a 2.150 metros de altitud para llegar a los casi 3.200 metros. Gracias por ver el video.